El relato de la señora Masako A ver Vale, estas son las misiones que han salido Amigo, este es el gimnasio El dojo o agua, vale Esta es la amiga El yuna El relato de la señora Masako Un relato de Masako, a ver esto Territorio mongol, castillo canela Manantali yoshi, vale Ah, podemos ir haciendo Todo lo que tengamos, vale, vale Pero este es nuevo entonces, ¿no? Si, se ha desbloqueado este Uno de nueve Supongo que será esa historia principal No, yo creo que es este, ¿no? Recluta a la señora Masako Ah, mira, me lo dice aquí abajo a la derecha Progresión Recluta a la señora Masako, rescata al hermano Vale, tenemos que ir a este orden, vale, sigamos con este entonces La señora Masako Vale, ya está marcado con los vientos Guiadores Me imagino que para allí, ¿no? Exacto, vamos para allá Vamos, Nobu Viaja a la mansión y dashi Uno con cuatro kilómetros Buah, está un cachito, ¿eh? Me imagino que tendremos por aquí alguna Así, algún paisaje chulo y tal Pero lo dicho, lo que tenía Lo que estaba diciendo antes Que el sistema de combate me parece muy chulo Pero muy difícil, tío O sea Que Un juego nuevo, para así decirlo Con estas mecánicas Literalmente Tienes que ver mucho lo que van a hacer ellos, ¿vale? Me recuerda un poco también a dar solo, ¿verdad? El sistema de... o el sentido de que Te van a atacar con ataques básicos Tienes que esquivar al L1 Que atacan con... con algo más pesado Al círculo Pero el círculo Tienes que esquivar para un lateral O sea, tú no puedes simplemente darle al círculo Y ya está No, no, dejes que darle al círculo Y esquivarlo para un lateral Si no, te lo comes, ¿sabes? Si no, te vas a comer el ataque igual Vaya, qué dirección Bueno, sí lo he dicho Y me gusta Me gusta que sean así tan difíciles Y tenemos que tener en cuenta una cosa El juego está en medio Que no está ni siquiera en difícil, ¿vale? Y nos han pegado ya Pues en casi todos los lados O sea, nunca había muerto tan rápido En este tipo de juego, la verdad Vaya castaña nos han pegado Y sí, hablando de Dark Souls Tengo ganas de jugarlo Así que igual Cuando nos pasemos este Nos ponemos al Dark Souls Para cuando salga el Demon Soul ¿Vale? Es como la... Mira Toma Madre mía No puedo sacarle nada Ah, lo he matado sin más Qué mal Caramelo, por Dios Es que no se han matado animales Si no es con un beneficio Hay algo, ¿eh? Encrucijada de Joichi Directoro mongol Me bajo tranquilamente Que aquí se van a venir Hostias muy chulas Comenzar el enfrentamiento ¡Chin chone, chone! Muy atento Toma Uno menos Siguiente por aquí Por favor Tú serás el siguiente Vamos, se ven aquí Me quito la flecha Mientras ¡Chin chico! ¡Chin chico! ¡Chin chico! Líder muerto Bueno, pero bueno Ha aprendido la postura del agua Grande la postura del agua Postura del agua Vamos a ver cuál será Me he ido intrigado, ¿eh? Ah, vale ¡Qué bueno! Toma La postura del agua Es muy efectiva Contra los escudos A ver, dice Los ataques pesados Infligen más daño Triángulo, triángulo, triángulo Para realizar un ataque Rompe escudos Mantén triángulo Y luego pulsa Triángulo, triángulo Para realizar un aluvión Mantén R2 Para cambiar de postura Vale Vale, la postura del agua Ven aquí, amigo ¡Uy, va! Mira esto todo ¡Uy, va! Está Flechas Vale Primero voy a pegar la cara Ven aquí, tonto ¡Buena! Y el otro, ¿de dónde está? ¡Uy, va! Me he quedado pillado aquí Dios En toda la boca le he pegado ¡Madre mía! ¿Cómo te esquivo? ¿Cómo te esquivo, bro? ¿Cómo te esquivo? Ven aquí ¡Veniste! Toma ¡Oh! ¡Qué bueno! Tu leyenda crece El samurái errante Esa luz máxima aumentada ¡Qué guay! Mira, me mola Así que vayas subiendo el nivel Y vayas mejorando cositas ¡Qué guay toda la animación! ¡Ah, mira! Nuevo arma de fantasmas bloqueada El kunai ¡Hola! ¡Qué guay! Dice En plan, para apuntar IR1 Más O sea, para lanzar Dos kunais A sus enemigos cercanos Y desequilibrarlos Bueno, como ven los kunais Son como dos dagas, ¿vale? Dos hojas así Mira qué chulo Qué guapo, ¿eh? Mira Qué guapo Lo que hacen es Desequilibrarlo Le quitan un poco de daño, ¿no? Tengo uno más, ¿verdad? Sí Has conseguido una nueva arma Y aquí podrás Construir tus armas Y municiones ¡Ah! Puedo construir mejoras ¿Cómo se hace? ¡Ah! Bambú para este Y este Pie de depredador Vale Hacer de los No sé qué Construir mejoras ¡Ah! Mejorar en espadero Ah, no podemos hablar Aquí tiene que ser una herrería Qué guay, ¿eh? ¿He cogido las flechas? Sí Este caballo Qué guapo ¿Lo puedo montar? Sí Hierro para mí Qué bien, oye Vale, pues sigamos Por allí Venga, caballo Pasa que le he puesto un poco Los cunos al mío, ¿eh? Pero bueno No pasa nada Dos caballos mejor que uno Ah, no puedo llamarlo Si estoy aquí A ver Ah, mira El derecho es modo foto Qué chulo Mira, qué chulo Mira, nos paramos nosotros Pero el tiempo Eso, el tiempo Se para ese Orbitar A ver Ah, este es el normal Mira, este es modo foto Qué chulo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Qué guapo Mola Porque se detiene el tiempo Pero la naturaleza sigue Para que sea una foto chula Un vídeo incluso, ¿eh? Para quien imagino, ¿no? Sí Está bueno Porque suele quedarle Las pantallitas desde arriba Vale Así una mejirina Para que sople el viento ¿Qué pasa, amigo? Hola, las flechas, tú ¿Algubito hasta esas flechas? Qué guapo tú Vale, tendré que decir Incidente en el paso de Iyoshi Vas a empezar un relato nuevo Pues sí, lo continuamos Sí, por qué no Incidente en el paso de Iyoshi Vamos a salvar a este joven, hombre Bueno, el puente es grande, ¿eh? Deja De ahí uno, ¿vale? ¿Cómo puedo bajar por ahí? Ya lo tengo, ya está Vamos por aquí, vamos a enseñarles a esos Mongoles de que estamos hechos Rescata a Banta de los arqueros mongoles Vale, llevemos a uno Para que vean, hay muchos, ¿eh? Muy lejos, tío Toma, ¿eh? ¿No ha muerto? Vamos a ver, no se le hay una máquina, ¿no? Esquivando ¡Hala! Que tren está... ¡Hala! Ven aquí, ven aquí Por copín Hostia, veamos, hombre Que tampoco hay tanta agua, cojones Hostia, así Venga, hombre Toma Toma, ¿eh? Muy bien, lo he dado Les he dado Como va a ser Uy, pues este nos va a costar un poco, ¿eh? Vale, hay que ir subiendo Cuerpo a cuerpo Somos unas máquinas ¿Hay más gente aquí o qué? No, vale Uy, va Sigan subiendo, sigan subiendo ¿Está aquí, no? Sí Qué guapo, tú, la musiquita, ¿eh? ¿Está aquí abajo? Ah, y pago aquí No tengo flecha, tío Madre, me controla es que hay, tío Está esquivando, bro Joder, macho Es imposible esquivar aquí Toma, lo digo aquí Nada más Me han pedido, me han pedido las piedras Para aquí ¿Cómo es? Ah, soy el que mirar, vale Lo que hay aquí Madre, pero ¿cómo coño hay tonta? ¿Qué opción? Ven aquí, perro Por ahí Ah, que no hemos despegado a la otra Eh, hacia los enemigos Es para lanzar un kunai A ver ¡Hala! Qué guapo, tío Están allí, están allí No tengo flechas, no, no ¡Sumergete! Ahí está ¡Sumergete! No, la música es todo épica, ¿sabes? Ahí va Madre, flechas me han pegado Vamos, te esquivo la flecha, eh Algunas Otras no voy a Vamos, venga Sigue, sigue, sigue ¿Cómo es esta mente? Ah, solo hay que mirar hacia la piedra Un poco extraño, tío ¿Queda ver alguno más? Sí, ese No tengo flechas, verdad No Venga, hombre Buena, perro Queda otro más allí No puedo coger la flecha, ¿en serio? Voy a ver si hay alguno más aquí arriba Porque los tíos se callan Y no Vale, esto es para tirarse No me mato, ¿no? ¡No! Hostias Me lo creo, tío Joder No me lo creo ¿Todos? No, no Ah, podría haber empezado a que arriba, tío Vale, si son estos de aquí, no pasa nada A ver si Qué guapo, tío Buah, qué chulo, ¿eh? El tema de los kunais, ¿eh? Vale, vale, dale ¡Chucho! No, Chucho, no, no, no Que no quiero Buah, esto me pone muy nervioso El tema de escalar, ¿eh? ¿Qué te hace? Ven aquí, perro Mírate No, toma Tengo ahí, tío Ahora para el chico Muy bien Toco, toco, toco ¿Y de cómo las dificultades del juego? A ver si es que No lo sé ¿A qué de las dificultades? Fácil, normal y difícil Lo he puesto en normal y no voy a Ven aquí, chico No pasa nada, hombre ¡No te crees! ¡No te crees! Ven aquí, hombre Pues, pues yo soy yo de pequeño Muy bien, hombre, muy bien Habla con el tío de Banta Muy pa' allá, hombre A ver qué pasa Hay que ir con el muchacho Me abierto el agua, gente Madre mía Como los viejos estoy ya, ¿eh? Estoy ya como los viejos Así será Me darán cositas, me imagino, ¿no? Experiencia y alguna cosita guay, ¿no? A ver Incidente en el paso de Hiyoshi Si de verdad no me esperaba tantísimos arqueros No me han coñado Vale, pues mira, sí Me han dado eso Que no sé de qué senda es ahora Talismán de lo inexorable Ah, a ver Con la salud al 50% Reduce el daño de forma moderada Me gusta Mira, esto me lo han dado gracias a esto Ah, y además se equipa, a ver Creo que sí Sí, lo he equipado en mi cuerpo Visualmente, ¿dónde está? Eh, a primera vista no lo he visto No lo he visto No sé extraer el... La moleta Amigo, a ver No es rota Vale, puedo... Ah, qué chulo Puedo ir mejorando todo Mira Cinta Uy, pues mira Sin cinta, con cinta Guay Oh, puedo poner hasta la máscara Qué chulo, ¿verdad? Atuendo Qué guay, tío Guapo Tiene muy, muchas cositas, ¿eh? Vale, pues ahora sí que sí ¿Dónde está mi caballo? Bonu ¿Era Bonu? Nobu Bonu, yo creo Nobu ¿Dónde es? No, no ¿No hay viento aquí o qué? No hay viento Ah, porque no hemos leído misión, claro No hay viento porque no hemos leído misión Hostia, pues sí que es grande, ¿no? Hostia, claro, es una isla Madre mía, por la isla es grandecita Vale, hacia atrás Hacia allá Vale, pues tendremos que cruzar No hace falta Vamos a ir por aquí nosotros Viaja a la mansión a Gachi 490 metros Vale, tendremos que haber cruzado por el río O sea, por el pete, perdón Vale, y por lo que vemos hay bastantes misiones secundarias Es decir Que no es simplemente ir por territorios Ultrapacíos y desiérticos No, no, o sea Es territorio bastante grande O sea, bastante grande Bastante grande Pero al menos hay misiones cercas ¿Sabes? Misiones así para hacer ¿Esto qué es? Uy, va, perdé ¡Ay, va! ¿A qué me ha pegado tú? ¡Ay, va! ¿Me ha matado? ¿Me ha matado tú? Aquí te mata todo un golpe, tío Porrazo me ha pegado Galopar, desmontar más, desmontarnos Porque esto es mejor Con el caballo aquí seguro ¡No! ¿Has aparecido? ¡Ay, va! Gente, tengo que mejorar mucho más, eh No, esto no es normal Esto no es normal Pelón Me confundo, botón Guay, era la primera, tío Te doy que meter Sustando es muy difícil ¡Eh! Estás pegando a alguien, tú ¿Quién es el malo? ¿Este? ¡Joder, macho! Me da guantazo Me ha pegado Tío, no carga un toque Sí, sí ¿Esto qué es? Ah, la postura del agua Es efectiva contra los portascudos Uh, a ver Ah, R2 ¡Hala! Mira, la postura ¡Hala! ¡Oh! ¡Uy, va! Esquivando Amigo Mira, ya entiendo la postura ¡Qué guapo, tío! ¡Qué mola! Mira, que crack La postura del agua ¡Dios! Crack, eh Mira, mira, mira Mira como pozo, tú ¡Qué guapo! ¡Gosho! Vale, llegamos Mira el caballo de Nusang Me ha pegado Madre mía Me ha pegado un castañazo Tío, digo, va Paso por al lado Me he cargado este así Con el caballo Sí, hombre, sí Claro, lo que tú digas Caramelo ¿Y eso? Uy, escucho por ahí algo, tú Por aquí, ¿no? Sí ¡Dosho! Está aquí al lado, parece ser Vale, lo veo ya Está guay el tema del kiato, ¿eh? Me mola, mola Siete así Por el medio En mitad de la nada Eh, bueno, mitad de la nada En mitad de, sí Del campo Una especie de misión secundaria Para salvar a uno Eso más es princesa Vaya Qué bobo Pasa que Es esta casa principal Por aquí no puedo salir Por aquí tampoco Pues por aquí Esto va a mí La casa principal Vamos a verla ¿Corro diferente con esta? Ah, corro igual, vale Ahí va Ahí va Vale, mate Eh, patencia, te venga Venga, vale, chico No, chicos, es que no veo una mierda, hombre Espérate, madre mía Te pasa a ti la pareja de gitana que me han pegado Vale, tengo en tres veces Joder, macho Joder Creo que hay un enemigo Actualmente en el juego Que no me haya matado todavía Eh, siempre es como que necesito Un primer intento Que me maten Vale Venga, amigo Vale, tengo que aprovechar los combos, ¿vale? El tema de Contraataque Plan esquivo Me han dicho Venga, pega, pega Pégame, pégame Ah, pues no esquiva, no No esquiva ni una Ahí estamos Postura de la piedra Tiene de género en esto No sé, pero me han pegado una buena en un momento, ¿eh? Registra a los asesinos Sí, pero aquí ni nada ¿Dónde va tú? Qué místico todo Eh, espérate ¿Puedo registrarlo? ¿Qué roba es algo? Buscar Ah, no No he buscado nada Vale Ah, bueno, ya lo he dicho antes Qué guay Los establos No hay ninguno, ¿no? Lo que veo Exacto No hay ningún caballo Pues los establos están Lino Lino Qué bien, hombre Abrir Muy bien, hombre Muy divertido Sí, pues Ah, huellas Sigue las huellas Oh, y hay sangre Eh, aquí se salió de la carretera Eso del camino Aquí sigue Madre mía, tú Ahí va Madre mía Y tanto No vea, ¿no? Ahí va, mira Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué pasa? ¡Traidores! ¡Oh, señorasibu! ¡Seetokut! ahora es ver.